Un caballo Los cabos, los precios de las actividades Aquí en Los Cabos, aquí arriba les vamos a dejar Lo que es El videito para que se vayan a verlo Vamos a hacer la actividad con La primera persona que entrevistamos y que nos dio Nos dio una explicación Pues más amplia Y aparte nos dijo que tenía una de las Lanchas con baño, que tenía Este, pues unos precios Más económicos. Amigos Mario nos esta ofreciendo el paseo en 500 pesos, lo que es ballenas Arco, baja de playa Y si te quieres bajar lo que es la playa Del amor, ahí te puede dejar y te puede recoger A las 4 de la tarde los recoges Me cuenta que su barco Tiene lo que es baño También puedes utilizarlo, que la mayoría De las lanchas Que nosotros hemos hecho No tienen baño, entonces esa es una muy buena Opción para poderlo hacer Aquí con Mario Con él, la otra vez Pues realmente no No veníamos a hacer las actividades Pero hoy decidimos hacerlas De todas las personas que hemos Entrevistado Lo vamos a hacer con él primero Y vamos a ver qué tal está su servicio Y qué tal están sus motos Sus lanchas, perdón Y el paseo a ver qué tal está también Y ahorita nos vemos, vámonos a lo que es la lancha ¿Estamos listos? Tengo tres personas Para que se vayan ahí Con nosotros Ya nomás están limpiando la lancha Ahorita nos vamos ya En cuanto termine la lancha ¿Sale? ¿Van a quedarse en playa también? Sí Gracias a él, es muy conocido Hola, ¿cómo están? Soy seguidora Gracias a ellos, vienen de allá Ay, mucho gusto Lo estuve contactando Ah, qué bueno Tiene muy buenas referencias Sí, ¿verdad? Tiene muy buenas referencias Es un gusto de conocernos Igualmente, pues aquí está también Todo el team Todo el tío, eh Ahorita nos vamos Muchas gracias ¿También vayan en la lancha ahorita? Sí Ah, con nosotras Ah, mira qué padre Amigos, pues ya estando aquí en la lancha Como medidas de precaución Nos dan chalecos Salvavidas Por cualquier emergencia Y ya nos vamos amigos Vamos a divertirnos Vamos a pasarla rico Vamos a que ustedes también Se emocionen Y vean Lo que Están a punto de ver Para todos Nuestros habitantes Vacacionistas La gente que Viene por primera vez A Los Cabos Vean lo que Va a estar viviendo Aquí en Los Cabos Amigos O sea Estos son barcos amigos Que cobran aproximadamente 35 40 dólares Por un paseo A lo que es El Sunset Para snorkelear Para ir en la mañana Están muy padres Muy bonitos Estamos aquí llegando A lo que es La playa De Del Pelicano Amigos Donde la gente Viene a snorkelear Viene a bucear Ahí está Es un área protegida Un área donde Todo el mundo Puede venir A snorkelear Es la exclusiva De aquí de la playa Lo que es la playa El Médano Bueno, la que está más cerca De playa El Médano Muy, muy padre La verdad Vale la pena Venirse a snorkelear Si ustedes Pueden traerse Su equipo de snorkel Es mucho mejor Porque se evitarán Pagar 200 300 pesos Aquí esta compañía Es de De buceo Amigos también Y Google Pueden irse a contratarla Para que vayan a bucear Si ya tienen su permiso Y su licencia De buceo Estamos aproximándonos Amigos A lo que es La playita Más visitada También Lo que es La playa del amor Recuerden que son Dos playas Eh Que están juntas Bueno Eh Juntas pero no revueltas Como dicen Lo que es la playa del amor Y la playa del divorcio Si Así que Esas son de las playas Más visitadas Esta lancha Los puede dejar ahí Eh Si ustedes quieren Pueden llegar tempranito A la hora que ustedes gusten El recorrido solamente Dura 45 minutos Y lo que es Eh Si ustedes Termina el recorrido Y si ustedes quieren quedarse En una de las playas Adelante lo pueden hacer Pueden llegar temprano Y ahí los dejan Y después regresan por ustedes Aquí podemos apreciar amigos La cueva de San Andrés Donde entran dos Y salen tres No se porque amigos Pero Tengan mucho cuidado Si entran ahí Amigos así es En el recorrido Todos los 45 minutos Amigos que te van dando Desde Donde vienes saliendo Te vienen contando historias Te vienen contando Eh Pues también te vienen enseñando Más que nada Lo que son las rocas Tienen unas figuras Y todas esas figuras Te las vienen enseñando Es bien importante Que Pongas mucha atención Para que las puedas observar Aquí está amigo Lo que le contaba La baja penífila Si ustedes pueden apreciar Eh La baja penífila O Un lobo Que está huyando Ahí se ve mi casa Ah Ahí se ve mi casa Si Paloma Paloma Si Ah Sí Si Parece que Estaba llevando ya Mira Ah Aquí Ah 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 Amigos enseguida vamos a poder apreciar lo que es la ventana hacia el Pacífico, así que también nosotros hicimos ese video cuando el mar está muy seco, aquí arriba le vamos a dejar el video para que vayan a verlo, solo cliquenle ahí y directamente lo va a mandar a la playa cuando nosotros nos venimos caminando desde la marina hasta lo que es el arco caminando, está muy padre este video amigos y caminamos por ahí lo que es la ventana del Pacífico, amigos aquí les dejamos lo más esperado, lo más padre, el arco de los cabos, lo más visitado, así que los dejo para que vayan a verlo y chequen lo hermoso que está. ¡Curre, corre! ¡Curre, corre! ¡Curre, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, por las burbujas que hay allá abajo están saliendo, hay unos buzos abajo, entonces trato a ver si ustedes los pueden mirar, yo me alcanzo a ver unas sombras, me di cuenta por la burbuja que empezó a salir, vamos a ver si los podemos captar otra vez, para que ustedes los vean como se ve de chido de aquí arriba, donde ellos andan, vamos a ver si podemos grabar. Es muy difícil, es cansado, es cansado, vamos a intentar otra vez, ahí anda abajo, te lo juro, espero que con la voz próxima se alcance a ver. Voy a tratar de acercar lo más posible, es todo. Maldita que ya me está alcanzando, ayuda, ayuda, sabe asalada el agua, paloma, ayuda. Amigos, me cante, y no veo los pinches buzos que andan allá abajo. Yo no lo he visto, yo sí, los miré todos donde los dos. Se ven chidas, ¿verdad? Nomás vi algo que empezó a salir mucho. De los gorujas, pero está hondo, pues. Está hondísimo, está hondo para abajo, amigos, y el agua. Cuando recientemente salió, se siente muy fría, y ahorita se siente agradable, ya está soportable. Ya tomé muchísima agua, mucha. Pero dicen que el agua mata al coronavirus, el agua está al lado. Y ya está. Vamos para allá. Mami, yo grabo, yo grabo. Bien, ¿sus? Pues muy poco. Ay, qué lindo eso. ¡Generes! ¡Papá! ¡Generes! 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 Amigos, no se ven ni qué razón. Vamos a ir por Valeria, por que si no se ve enojar. Va a decir que no la quisimos creer, pero no se quiso venir esto vamos a ver de caballero? de caballero? a quien? a ti venga venga y ya le dije pero vamos para allá amigos que estamos a punto de llegar a la orilla pero antes creo que hay una piedra ahi y vamos a ver que hay ahi y 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 amigos listo pues ya son las cuatro y media pedimos que vinieran a las cuatro y media por nosotros creo que ya es lo más tarde porque a las cinco cierran lo que es esta área y cierran eh creo que cierran ya lo que es el puerto, el muelle y ya no pueden bajar gente así que antes de las cinco ya deben de estar todos eh fuera de aquí porque ya vinieron por nosotros cuatro y media y ya nos vamos si ustedes se vienen a las ocho a las nueve nueve de la mañana yo creo que esta bien para estar más tiempo aquí con nosotros eh si vieron por fin en el mercado no si el que traigo vinte como les digo aquí les rentan lo que es el snorkel el equipo vinte como les a la bestia ahora si se siente más frio el agua amigos ¡Suscríbete, dale! ¡Suscríbete, dale! ¡Oye, mis canchas! ¡Yo las treco así! ¡Ah, sí! ¡Ya no traes nada o qué? ¡La mochilón está! Amigos, pues esto ha sido todo. Esperemos si les haya gustado nuestro paseo, el tour que hemos tomado aquí en Los Cabos. Y pues realmente fuimos a lo que es la playa del Pelícano. Ahorita nos encontramos también en el paseo. Ahorita nos fuimos una persona que es suscriptora de nuestro canal. Aquí les vamos a dejar el precio y lo que es el número de teléfono para que se contacten con Mario. Mario es la persona que tomamos el tour, como les digo. Y la verdad que la lancha pues tiene baño, está muy padre. El servicio está muy bien también. Pues nada, amigos. Síganos en nuestras redes sociales. Juanriel Cuercaminos en Facebook e Instagram. ¡Fuerencian el éxito! Porque yo soy el éxito. ¡Hasta la vista! Amigos, pues miren, sin querer nos encontramos unos inscriptores de aquí de nuestro canal. Comentable, sí, por cierto. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos, amigos. ¡Saludos! ¡Bye! ¡Hasta la Ciudad de México! ¡Bye! ¡Hasta la Ciudad de México! ¡Hasta la Ciudad de México! Gracias por ver el video.